¿Cómo acceder a todos y evitar la discriminación? Estamos alimentando, sumistrando energía a 1.300 hogares. Para llegar a este objetivo del acceso universal a servicios energéticos mejorados, había que incrementar considerablemente la generación. Debería darse a través de un modelo de microredes. Voy a sacar imágenes como tristes, no piensen que todo es así. La solución depende. En unos casos puede ser fotovoltaica, en otros casos eólica, microhidráulica, biocombustibles. En la misma zona donde hemos hecho las instalaciones de uso común, intentar abordar la electrificación domiciliaria. La cooperativa está formada por la gente de la zona, que no tiene ni idea de nada, por supuesto, y necesita todo el apoyo técnico prácticamente desde cero. Mujeres líderes que han estado sensibilizadas sobre la problemática que lleva medioambiental y de salud de la utilización de las cocinas tradicionales, han visto que los prototipos funcionaban, cuáles no funcionaban, cuáles eran los problemas que venían de los prototipos que no funcionaban. Cuando ocurre la situación de desastre, como el terremoto, nos coordinamos, vemos que la gente está disponible y poder salir en dos días. Grosso modo, hay 40 millones de tiendas. Es decir, sorpresa, el Mercadona no es la tienda típica del mundo. ¿Cuál es el sistema de información que utiliza Natalia para llevar esta tienda? ¿Por qué no utilizar los teléfonos móviles y las tabletas, que ahora están tan asequibles, para poder darle una herramienta a Natalia que le permita transformar su tienda en un pequeño supermercado? Es un proyecto comunitario para cartografiar el mundo a través de los usuarios. Nadie mejor que tú conoce tu entorno. Te encontrabas esto. Y esto fue lo que conseguimos. Han tenido que dejar los estudios o no eran capaces de terminar porque no podían pagar las matrículas. Propusimos una cosa, que es el diseño de un sistema de microcréditos. En hormigón o en piedra nos va a llevar de media como un mes. Es un equipado alternativo que permita que se transporte fácilmente, que se instale en menos de un día. Esas siglas están relacionadas con el número o al número de personas a las que podemos llegar con la unidad, que es a 15.000 personas. Como veis, huracanes, terremotos, inundaciones. A lo mejor fuera de cámara habría que decir copiamos o intentamos copiar algunos de los elementos que compondrían un mini laboratorio de campo. Comprobar cuál es el grado de calidad, el grado de calidad del agua, del agua que estamos sirviendo a las poblaciones en los proyectos de desarrollo. Hay 2.600 millones de personas que carecen de acceso al saneamiento mejorado, porque el problema principal es que no se había tenido en cuenta el mantenimiento. Aquí tenéis a mis tres hijos, igualitos que yo, súper guapos. No todos los seres humanos somos iguales. Cada día nacen en el mundo mil personas, mil niños seropositivos. Necesitamos buscar una solución que sea sencilla, económica, eficaz, accesible e indolora. La buena noticia es que la tenemos. La malaria es un gran problema, 200 millones de casos al año, 600.000 al día, más de un millón de muertes al año. Yo creo que podemos enseñar a la gente a interpretar muestras de escenares digitalizadas. En lugar de matar marcianos, vas a matar parásitos. Mientras alimento con una de las baterías, echo el panel solar en el pasto y cargamos la otra batería. Las puedo ir intercambiando y puedo estar haciendo todas las ecografías que quiera. Todos estos sapos y ranas que trabajan día a día duro en campo, que realmente son los reales príncipes y princesas de esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!